Cuando me vi Ha muerto Leicaste tú Como la luz del sol Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré Tu héroe ante el dolor Yo sin ti Quizá me habría perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré Tu héroe ante el dolor Yo sin ti Quizá me habría perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Mejor de lo que soy Por ti seré 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 Más fuerte que el destino Por ti seré Tu héroe ante el dolor Yo sin ti Yo sin ti Quizá me habría perdido Por ti seré Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Por ti seré Por ti seré Tu héroe ante el dolor